La Palabra del Señor La Palabra del Señor Cuando salieron los tres, el Señor descendió en la columna de la nube y se detuvo a la entrada de la carpa. Luego llamó a Arón y a Miriam. Los dos se adelantaron y el Señor les dijo, Escuchen bien mis palabras. Cuando aparece entre ustedes un hombre, yo me revelo a él en una visión, le hablo en un sueño. No sucede así con mi servidor Moisés. Él es un hombre de confianza en toda mi casa. Yo hablo con él cara a cara, claramente, no con enigmas. Y él contempla la figura del Señor. Y así continúa. Pero hoy pues sigo, En vez de ser agradecido, ya no es malagradecido. Y más aún con este servidor como es Moisés. Moisés incluso aquí te describe la Palabra de Dios. Él dice, Muy humilde, el más humilde entre todos. Y así te va describiendo. Y más aún te presenta. Yo cuando hablo con los profetas, normalmente lo hago a través de enigmas. A ese pueblo que está esperando la Palabra mía. Pero sin embargo, cuando yo me revelo a Moisés, yo hablo con él cara a cara, claramente. Nada de enigmas. Porque él es verdaderamente mi amigo. Y bueno, queridos amigos, esto es lo que tenemos que poner en práctica. Cuando la Palabra de Dios nos llega a través de los elegidos del Señor. A través de papá, a través de mamá, a través de nuestros abuelos. A través de los sacerdotes, a través de la iglesia. Quiere decir que no se puede 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 decir que no se Gracias por ver el video.